Bueno amigos, definitivamente el cinismo de los políticos aliados al centro democrático no tiene límites Ojo con lo que dijo el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Abro comillas, ni con disidencias FARC, ni clan del golfo, ni con ELN, ni con ningún bandido Hay que sentarse a negociar, cierro comillas Lo dice este personaje que pertenece a uno de los clanes mafiosos más poderosos del departamento de Antioquia Me refiero al clan de los Quintero, de los Quintero Villada Este clan es liderado por un parapolítico condenado Hablo del señor Rubén Darío Quintero El jefe de este clan mafioso y corrupto que, repito, tiene mucho poder en el departamento de Antioquia Voy a compartir con ustedes un video que publicamos hace algunos meses Donde prácticamente desenmascaramos a este clan mafioso Que tiene vínculos familiares con el actual gobernador de Antioquia Y con un congresista del Centro Democrático El Centro Democrático estuvo firme, defendiendo los intereses de los colombianos Lastimosamente en el Senado no se pudo, pero estaremos luchando desde la Cámara, representantes, con nuestros compañeros Dios los bendiga Bueno amigos, el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona Tiene un nexo familiar con un parapolítico Y ojo, este personaje también tiene nexos familiares con un senador del Centro Democrático Hijo de un parapolítico Vamos a revisar detalles de esta publicación del portal Corrupción al Día Bueno, aquí básicamente se habla de Rubén Darío Quintero Villara Un personaje que fue condenado por parapolítica y ojo, inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos Sin embargo, este descarado intentó llegar a la alcaldía de Río Negro en las pasadas elecciones Un descarado total este personaje Bueno, este personaje ha sido un político muy cercano a Álvaro Uribe Vélez Fue alcalde del municipio de Río Negro, Antioquia Fue congresista Fue congresista por el Partido Liberal y por Cambio Radical Repito, este personaje intentó llegar a la alcaldía de Río Negro en las pasadas elecciones A pesar de haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida Pero vamos a revisar más detalles de este personaje Quintero, el señor Rubén Darío Quintero, no es un parapolítico cualquiera Ojo, desde los 80 pertenece a las entrañas del uribismo Pues compartió correrías y toldas liberales con quien siempre ha sido su jefe político Álvaro Uribe Vélez Ah, que raro De hecho, Quintero, el señor Rubén Darío Quintero, el parapolítico Fue secretario privado de Álvaro Uribe Vélez Durante la gobernación de Antioquia Y años más tarde se convirtió en uno de sus alfiles en el Congreso En el partido Cambio Radical Bueno, aquí hay algunas imágenes en campaña política Acá hay una imagen en blanco y negro Donde aparece Álvaro Uribe Vélez El día y el sal parapolítico Y aparece el día y el parapolítico firmando un documento El señor Rubén Darío Quintero Cuando Álvaro Uribe Vélez lo nombró como su secretario privado En la gobernación de Antioquia Esta foto blanco y negro Al fondo aparece la esposa de este parapolítico La señora Marixa Cardona Y aquí aparece un niño pequeño Y este personaje es nada más y nada menos que el congresista del Centro Democrático Esteban Quintero Ya vamos a ver imágenes de este personaje Entonces aquí hay fotos de campaña política Haciendo campaña política junto a Álvaro Uribe Vélez La foto que aparece aquí a color Año 1988 Aquí aparece el señor Esteban Quintero Prácticamente hablándole al oído Es una foto ya reciente Ya obviamente esta foto de blanco y negro es cuando era pequeño Aquí ya está grande Y este personaje pues es Es senador por el Centro Democrático Quintero estuvo preso El papá de Esteban Quintero Estuvo preso en la cárcel La Picota de Bogotá Y en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí Pagó solo 3 años A pesar de que fue condenado a 7 años de cárcel Por su alianza criminal Con el entonces jefe para militar Freddy Rendón Herrera alias el alemán Con la que logró incrementar sus votos En la subregión de Lurabá Para llegar al Congreso Cuando recobró la libertad Este personaje, este parapolítico En 2011 Le dijo al diario El Oriente Que volvería a la política A través de su hijo Esteban Quintero Y ojo lo consiguió ¿no? Esteban Quintero es Congresista del Centro Democrático Quien era candidato a la asamblea departamental En ese año El retorno del viejo cacique a la política También se materializó Ojo En la figura de Andrés Julián Rendón Ojo Su sobrino político y protegido Quien hoy actualmente ocupa el cargo De gobernador de Antioquia O sea que el personaje que está detrás De Esteban Quintero Es su padre El señor parapolítico condenado Y quien está detrás Del gobernador de Antioquia El actual gobernador de Antioquia Es este mismo personaje Un personaje muy cercano al uribismo Y condenado Como cosa rara Por parapolítica Pero vamos a revisar acá Este detallito por acá arriba El clan Quintero Cardona Liderado por el famoso cacique Uribista del oriente de Antioquia Rubén Darío Quintero Villada Quien fue alcalde de Río Negro Y congresista condenado por parapolítico Esteban Quintero Cardona Un hijo del cacique O sea Esteban Quintero Cardona El congresista del centro democrático Es hijo de este parapolítico Y hoy es senador por el centro democrático Y ojo Es primo Hermano De Andrés Julián Rendón Cardona Es decir Que el papá de Esteban Quintero Es tío político Del actual gobernador de Antioquia Y aquí hablan de Marixa Cardona Cardona Quien es la esposa de Rubén Darío Quintero Esta señora fue Es reina de belleza Y es concejal de Río Negro Y es a su vez La tía Del gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón Llama la atención esta foto Aquí está el parapolítico Andrés Julián El parapolítico Rubén Darío Quintero Junto A Andrés Julián Rendón El actual gobernador Está también aparece allí en esa foto Está Tomás Uribe Moreno Hijo de Álvaro Uribe Vélez Y aquí está Esteban Quintero El actual congresista del Centro Democrático Esta foto fue tomada En febrero del año 2021 Cuando se especulaba Con una posible candidatura presidencial De Tomás Uribe Moreno Pero vamos a terminar con este otro detalle Para rectificar Para ratificar esto Aquí estamos en el portal del Centro Democrático Y aquí aparece la hoja de vida Del representante a la Cámara Esteban Quintero Dice que es un joven rionegrero Hijo del Es congresista Parapolítico Rubén Darío Quintero Pillada Y Marisa Cardona Marisa Cardona es hermana De Estía Repito Estía De Andrés Julián Rendón Por tanto El señor Parapolítico Rubén Darío Quintero Cardona Pillada Perdón Pillada Estío Estío Político De El señor Andrés Julián Rendón Cardona El Centro Democrático Estuvo firme Defendiendo los intereses De los colombianos Lastimosamente En el Senado No se pudo Pero estaremos luchando Desde la Cámara Representantes Con nuestros compañeros Dios los bendiga